El bar y los chacales con la calma de los malos Vamos trazando planes como aves, animales Clávales puñales, tírales a pares En la puerta de bares cuando suenan los cristales Mientras sensaciones de matar Controla lo que sientes antes de estallar Ya saben lo que ocurre si subimos a cantar La tarima es el ring, le ponemos a sudar Ey, Tron, entró como Butron Palpita porque siente que llega la pasión De ley son el trabajo y la ilusión La muy puta grita que no pongo corazón Oyen los audidos escondidos en mi alma Segundos pasan lento mientras esperas con calma Mi productor prepara bombas como un zapador Nosotros escupimos fuego como arma 24-7 para la calle armando ruido Broky Metemos manos al ritmo como lo hace Asa Broky No existen gángsters como en los tiempos de Tuki Un poco chapa el pico, corre y lárgate de aquí Uno que labra, el lodo no muerde Otro que tira y luego se esconde Mucha boquita critica en la red Y pocos se bajan y lo hacen a pie Mucho nivel, estamos a fuego, tinta la piel Veneno en los dedos, tú de este rap Te pones un tiro y es como ponerse un tiro de medio Solo navego en un mundo de puta Mucha desgracia, mucha disputa Pongo mi mano en el fuego y la apago Agarro tu cara de fondo y la parto El tiempo decide, nosotros jugamos El niña me fuego, existe reclamo Oigo la chaca, el duelo bajamos Se ponen a tiro y petamos el plazo Y así de fácil es como buscarse el chito Como salir de casa y no volver por un delito Es convertirse en mito sin un pavo en la cartera Y muchos mataría por vivir de esta manera Caen y yo sigo en pie Quieren unirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Pues por esto dejo mi piel Caen y yo sigo en pie Quieren unirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Pues por esto dejo mi piel Como un lobo aullando va la luna llena El dolor por dentro, la ruina entre tus piernas Caminando a ciegas sabiendo que todo llega de alfa o mega Con lo mío no se juegan a fondo y lanzo a la piedra Código binario, visionarios, jodidos por el euro Medios y enteros, el mono en los barrios Mertenarios, sin salarios, sin horarios Rezando como sicarios Enchando al conactitud de empresarios Ojos que mienten, palabras que hieren Cuida a quien me quiere La vida no es justa y es lo que tiene Lo bonito dura poco, lo malo es eterno La soledad del invierno, la misa antes del entierro Vidas corrompidas, ojeras en calas pálidas Los consume el tiempo, se nos nota en cada mirada Respeto, respeto, pillas, arregla y aplícala Métricas, regalas y magia, mira, gualas Hablan de mí porque su música es muy débil Pero yo sigo sin miedo porque he nacido así Me temen primo mucho más que a Jack y Freddy Pues descuartizo sus temas causando frenesí No me llegan ni al dobladillo de mis levis Hacen tres temas de mierda y primo se creen en sí Les dejo zombie rollo en el Resident Evil Pues ellos corren a veinte mientras yo voy a mil Hablan de call y respeto pero no saben nada Tiramos la puerta a pase de mil patadas Decepciones y traiciones, mil historias no contadas Que nos hicieron más fuertes en la cruzada Quieren ser grandes pero no luchan por ello Ya llorarán cuando el agua les haga el cuello Sonción pelea si quieres cumplir tus sueños Con huevos, corazón, mente y buenas dosis de mente Caen y yo sigo en pie Quieren hundirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Pues por esto dejo mi pie Caen y yo sigo en pie Quieren hundirnos pero no pueden Diles que aprendan y reten Pues por esto dejo mi pie Diles que aprendan y reten